candente tema que pues ya tiene nuestros estudios a un analista pero más vamos a abordarlo a fondo. El juez séptimo penal Adrián Rodríguez sabe qué hizo se presentó esta mañana a trabajar borracho en estado de ebriedad. Así es lamentable tras ser sorprendido en su intento por huir de la prensa este agredió a varios periodistas entre ellos a Hugo Morales reportero de todo noticias a quien intentó arrebatarle su celular. Bueno y este bajó como pudo al sótano de la torre de tribunales para ocultarse de la oficina de mensajería. Cabe mencionar que el juzgador es señalado también por la CICIG en el caso traficantes de influencias. El pasado 14 de febrero la corte de justicia dio trámite a la solicitud de antejuicio de Rodríguez. Se le añado de prevaricato y de negación de justicia. Bueno cómo es posible que alguien llegue a trabajar en estado de ebriedad con unos tragos de más y cómo es posible que se trate de un profesional adicional a eso. Cómo es posible que se trate de un profesional que en sus manos tiene el condenar o el absolver casos. Porque estamos hablando de un juez de una instancia penal. Entonces la pregunta que viene como anillo al dedo es ¿Usted permitiría que un médico en estado de ebriedad haga una cirugía a su hijo, a su hija, a su esposa, a su esposo? Pues bueno un profesional piloto aviador ¿será que puede llegar borracho para tratar de pilotar el avión? Bueno pues esas son diferentes profesiones a las cuales estamos expuestos todos los que hacemos uso de la profesión de otros. Pero en este caso un juez, un juzgador. Bueno ya esas preguntas son las que le vamos a plantear a Yulio Talamonti. Si usted quiere apoyarnos respondiendo también puede hacerlo a través de nuestro Twitter la red social arroba TN 23 noticias. Es inaceptable Andri sin duda es algo inaceptable ejerce un cargo muy importante en nuestro país. Es un juzgador. En este momento tenemos en línea a nuestro compañero Hugo Morales, una de las víctimas de esta persona que ha llegado a trabajar ebrio. En este día Hugo está en línea y a continuación nos dará detalles de cómo se ha dado este incidente, de realmente qué fue lo que ha sucedido en Torre de Tribunales a la llegada del juez séptimo penal Adrián Rodríguez. Hugo estás en línea, te saluda Alejandra. Buenas tardes. Nos puedes tú comentar cómo se ha dado este incidente, qué ha pasado en Torre de Tribunales esta mañana. Hugo, bueno, estamos perdiendo la comunicación con Hugo, pero yo le cuento lo que pasó en la mañana que yo estaba viendo, observando a través de la pantalla de toda noticias a Hugo Morales y él estaba bajando justamente al sótano, bajó al sótano, persiguió con su camarógrafo. Estas son las imágenes que han sido grabadas por Hugo y Hugo, mientras estaba persiguiéndolo ahí, relataba lo que decía el guardia de seguridad. Así es que Hugo, por favor, cuéntanos, junto con Alejandra Mena, te saluda Andri Carías aquí esta tarde, cuéntanos detalles sobre este juez que se presentó por unos tragos de más a trabajar. Adelante, Hugo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, Andri, Alejandra, amigo televidente, pues, ¿qué les puedo decir? Fue una un incidente bastante peculiar porque llevábamos veinticinco minutos esperando subir un ascensor, éramos, estábamos en frente del ascensor con mi compañero Gabriel Hernández a la espera de que el ascensor se sintiera de los niveles superiores para subirnos y dirigirnos a otras coberturas. En ese momento yo iba a grabar un video para poder evidenciar la fila de treinta personas que estaban en el sótano dos a la espera de hacer uso del ascensor porque solamente está funcionando uno. Entonces, en ese momento cuando el juez llega, empieza a hablar de que, a preguntarnos que si somos jueces, que si somos jueces y que agregado dice él que somos jóvenes y que subiéramos con las granas. Un comentario que para muchos sonó, pues, ni bien algo fuerte y lo tomamos como son de broma. Sin embargo, él siguió hablando cuando un abogado le interrumpe Juan Alberto Guevara y le dice, el hecho que tenga la calidad de juez no significa para que hable de esa forma. O sea, corrigiéndolo en su actuar, el juez reacciona y como lo conoce, le dice, mira, te quiero mucho, Diego, le dice, pues, no se confunde con el nombre, el nombre del abogado es Juan Alberto Guevara. Te quiero, Diego, Dios te bendiga. Cuando observa que yo estoy grabando con el teléfono celular, pues, ahí se escucha en la grabación, dame esa M y se mete el guardaespalda a decirme que no importa que sea prensa, que no grabe. Entonces, el juez intenta quitarme el teléfono, yo hago un paso hacia atrás y cuando se me deja venir, con la intención de quitarme el teléfono celular, logro escuchar que varias personas reaccionan diciéndole, Adrián, tranquilízate, Adrián, tranquilo, eso no se hace, pero la reacción del juzgador era quitarme el teléfono celular. Cuando él se voltea para quitarse de ese espacio, observa que otra compañera colega de un medio radial le está grabando y la misma acción toma el quererle arrebatar el teléfono celular. En ese momento, pues, él intenta irse, empezamos a grabar y le toma como agresión un golpe directo a la cámara de grabación de Gabriel Hernández hasta que se da una persecución en el sótano dos. No sé, intentando buscar su vehículo, intentando buscar un lugar donde esconderse. Y el guardaespalda nos seguían diciendo que no grabáramos, que no había cometido ninguna agresión, pero la agresión ya la había cometido, ya la había registrado. Hasta que llega a un punto, un lugar bastante escondido en el sótano dos, donde el juzgador se mete y ahí se queda guardado. Hugo, ¿sabemos? En ese lugar es cuando después, por órdenes del Departamento de Seguridad de la Unión Judicial, le ordenan a la gente que está en ese lugar que lo retiren. Él no tiene por qué estar en ese lugar. Retiran al juzgador Adrián Rodríguez y después de eso, pues, es lo que queda evidenciado, queda grabado, compañeros. He hablado mucho sobre el tema de que, pues, a veces los medios exageran las cosas, dicen cosas que no son. Por ejemplo, de que él llegó en estado de debilidad, en esa oportunidad nosotros somos testigos de ese extremo, que él iba con aliento a alcohol y no es la primera vez que se le siente. En otras oportunidades, estando en la judicatura, esperando alguna diligencia, él llega después de las ocho de la mañana, horario que él tendría que estar ya realizando en la primera audiencia, y se le siente el olor a alcohol. Es una queja que incluso en otras oportunidades, abogados y judiciales nos la han hecho ver. Hugo Morales, no sé si me logras escuchar, Hugo. No se puede hacer nada. Bueno, Hugo. Hacenlo con evidencia, una evidencia que hoy por hoy nosotros hemos logrado percatar con algo, apuntado a la agresión que hemos recibido. Compañeros, ¿alguna pregunta en el estudio? Hugo, no sé si me logras escuchar ahora. Hugo, ¿se logró determinar por parte de las autoridades de la Torre de Tribunales que el juez sí estaba en estado de verdad, o solamente la prensa logró determinar eso? En este sentido es un tema bastante complicado, porque nos explicaban de que el presidente del organismo judicial, José Antonio Pineda Varales, no podía pronunciarse respecto a la actitud que tocó el juez Rodríguez, porque con las últimas modificaciones a la ley judicial le compete al Consejo de la Carrera Judicial. Llamamos al Consejo de la Carrera Judicial al presidente Carlos Guerra y nos indicaba que él no podía escarnar alguna opinión, porque tenían que primero tener una denuncia y seguidamente de la denuncia tener un informe elaborado por el tema de supervisión de tribunales para establecer en qué condiciones llegó el juzgador. Ah, perfecto. Entonces, en parte de las autoridades judiciales de las diferentes instancias, ellos no lograron corroborar o confirmar el extremo etílico en que llegó el juzgador, pero sí nosotros y otras personas que estaban, esas cerca de 30 personas que estaban en el sótano 2 a la espera de hacer uso del asentor y que al momento que este señor estaba hablando se le logra asistir, se le logra el gol. Hugo, ¿cuál podría ser de determinarse que esta persona si iba en estado de ebriedad, cuál podría ser la penalización que podría recibir este juez? Según nos explicaban en los reglamentos internos del organismo judicial, él estaría cometiendo una sanción drástica. Entonces, él podría ser sancionado con suspensión laboral y sin pose de salario. Se tiene que conocer el tema de qué tan ebrio iba y la actitud de él provocó atrasos en las audiencias de la primera vez que llega de esa forma para poder decir si son 5, 10 o o 20 días. La gravedad del hecho para poder determinar cuánto tiempo podría ser la sanción. Esperemos que ya incluso el presidente del organismo judicial únicamente se limitó a decir de que hizo ofició al consejo de la carrera judicial para iniciar una investigación que sería al interno del organismo judicial. Al externo, pues por él ser un funcionario de estado, un juez garante, se estará, se tiene que presentar la denuncia en el ministerio público para que el ministerio público a través de la fiscalía contra periodistas inicie también una investigación y ello determinar el actuar que hizo el juzgador para que se determine si cometió, qué tipo de acto en contra de la ley haya podido cometer con las diferentes acciones que cometió. Hugo, sabemos este incidente se ha originado este día en horas de la mañana. Posterior a eso, ¿ustedes han tenido algún contacto con el juez séptimo? Probablemente luego de que pasara el efecto del alcohol, ¿podría él dar una versión oficial en torno a este incidente? Como te comento, Alejandra, después del incidente, unas dos horas después aproximadamente nos dirigimos al juzgado séptimo y en ese lugar nos informaron de que habían suspendido ocho audiencias, pero que no había sido porque el juez llegara tarde, sino que el juez había ido a una cita médica al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, por el incidente que pasó, nosotros suponemos que el juzgador ya no regresó a la juzgatura, sino que retiró. Incluso el juzgador después, nosotros nos retiramos donde estaba el sótano 2, se quedó todavía esperando, otros colegas periodistas llegaron a grabarlo y después ya no se supo nada de él, pero yo podría suponer que él ya no regresaría a la juzgatura a trabajar, por el incidente que había suscitado y más allá de poder tener una comunicación con él respecto a por qué actuó de esta manera, qué lo motivó a hacer, sería muy difícil porque él es bastante reservado por el tema periodístico o el trabajo periodístico que realizamos en la torre de tribunales. Gracias, Hugo, por atender la llamada, por compartir con nosotros el incidente que se ha dado en esta mañana. Sabemos que fuiste una de las víctimas y que estuvo presente en este lugar justo en el momento en el que el juez séptimo penal, Adrián Rodríguez, se presentara en evidente estado de la vida. Bueno,